Fue raro Ya lo dijo Maradona, ya está la famosa frase del Diego Sobre el tema Estuve con el Papa Francisco Cerca Hablamos dos segundos, realmente fue cortito Me quedó súper bien Y creo que sí, que él puede realmente Revertir un montón de cosas Para el bien de todos, pero No sé, la verdad que fue una experiencia Única y rara a la vez Pero como que yo Últimamente como que trato de enfocarme En lo bueno Y en mí, para poder como dar Cosas positivas, las críticas Y todo eso, al fin y al cabo no llevan a nada A veces uno tuite y después me arrepiento Y digo, estoy criticando Si yo me tengo que enfocar en mí misma Siempre lo hice como artista con las canciones Nunca dije, a ver, si este canta tal cosa Yo, no, entonces como que Viste, prefiero como que Soltar, viste, las cosas que no No se tienen en cuenta Bueno, listo, a otra cosa Vuelta de página Coqui, tenemos dos minutos más Así también descansás Escuchame una cosa No, no, tranquilo No, no, pero Pero no, pero me encanta Me encanta Pero bueno, nada Se los va el programa Una cosa Coqui, primero Contanos bien, bien, bien Cómo va a ser Cuando el 21 Entonces en la trastienda Mandar todo el voto Te cuento Va a ser una noche linda Linda Para mí, mágica Porque en una noche Le puse Coqui íntima Al espectáculo Es el viernes 21 De octubre A las 23, 30 horas En la trastienda Samsung En Santelmo Sí, lindísimo Un lugar soñado Hermoso Con mucha, mucha Historia Y la verdad Que le puse Coqui íntima Porque va a ser Un rato Así como Esta Coqui Que es la única Que hay, digamos Auténtica Directa A veces tiro Viste bombas En el escenario Me pongo a charlar De todo Está bueno Y sobre todo Voy a hacer un recorrido Por estos 15 años Que llevo cantando Entonces, bueno Para que la gente Sepa Que incursionen Todos los estilos musicales Recorrimos Muchos escenarios De toda América De la mano De Alberto Plaza Entonces contarles un poco El porqué De cada canción Que canto A pesar de que muchas son Versiones De canciones Que ya han sido éxito Entonces contar Qué me hace sentir Cada canción Que interpreto Está bueno Como hacía Flor de Piel Está bueno El 21 Está buenísimo El 21 A las 23.30 Ahí en la trastienda Este, Coqui querida Pasemos desde folclore Hasta Te digo Pop Cerramos con cuarteto Hay de todo Ah, qué lindo Buenísimo Buenísimo Estarse en una mesita Pedirse un trago Y disfrutar Para eso es Ahí estaremos Coqui, querida Coqui, escúchame Este, primero Te agradezco mucho Segundo Toda la mierda Pero de verdad Sos una laburante Y me encanta Este, de verdad Anda, rompela De aquí en adelante Dios quiera Dios quiera Porque aparte Me encanta Darle cosas A la gente Porque sé que hay Un montón de gente Que espera Que dice Uy, que le vaya bien Y yo la verdad Que bueno Trabajo mucho Para que esto Con el tiempo De sus frutos Pero creo que todo Llega en su momento En su forma Así que yo Yo la verdad Que mientras no falte El trabajo Mira, súper Súper agradecida Sí, señora Este, gracias a vos Coqui Mira, antes de pedirte Este, nos quedan Unos segundos Para que El programa se llama Dame una señal Dame una señal Perfecto Entonces te voy a pedir Que te presentes Viste, los amigos Que pasan por el programa Dejan su separador Que digas Hola, soy Coqui Ramírez Y yo también pasé Por Dame una señal Lo hacemos a la cuenta De tres Y la escuché, Valeria, recién Exactamente Le dejo grabado el saludo Y le mando un beso A toda la gente Que está hasta ahora Escuchándolo Pero vamos a hacerlo Pará, pará A la cuenta de tres Preséntate Hola, soy Coqui Ramírez Y yo también pasé Por Dame una señal Un, dos, tres Perfecto Dale, vamos Hola, soy Coqui Ramírez Y yo también pasé Por Dame una señal Muy bueno Ahí está Grande, Coqui Querida Mucha, pero mucha mierda El 21 la trastienda Coqui Beso gigante Bueno, les agradezco Gracias, gracias Y ahora sí me voy a descansar Vaya a dormir Cumplida Gracias por el espacio Besos a todos Beso gigante Chao, Coqui Chao, mi amor Chao, chao Chao, chao Ahí está Coqui Ramírez también pasó Por Dame una señal